Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de Nacho Pile Este es un juego de Pandasaurus Games diseñado por Kangaroo, que también se puede conseguir en español, publicado por The Beer Nacho Pile es un juego para de 2 a 6 personas que me prestó Jiki Stuff para enseñarles cómo es que se juega El libro de reglas, bastante sencillo, pero como ya saben, pues está en inglés Les repito, The Beer lo tiene en español, si es que va a tener en inglés Como quiera, las reglas importantes son estas 3 de aquí Lo demás, todo se los explico y eso también se los voy a explicar El juego, pues simplemente, es ir sacando Nachos de adentro de la bolsa Y eso va a definir quién es quien va a ganar Quién va a ganar al final del juego, va a quedar un solo Nacho ahí adentro Y quien tenga más de ese sabor o número de Nacho, es quien va a ganar el juego Así que, esto les repito, de 2 a 6 personas, dura unos 20 minutos Enseguida les enseño cómo es que se juega Nacho Pile entonces es un juego para de 2 a 6 personas Dura unos 20 minutos y el punto del juego es ser quien coma el Nacho especial Que es el último que va a quedar en la bolsa al final del juego Les digo, este es para de 2 a 6, ahorita lo tenemos para 3, no hay ningún cambio adentro de la bolsa Aquí van a poner todas las fichas y lo van a revolver bastante bien En tu turno lo primero que vas a hacer es, las fichas que tengas enfrente las pasas a tu plato Una vez en tu plato ya no te las pueden tocar, no te las pueden robar Ahora, lo que sigue es que vamos a sacar una de aquí adentro y vamos a ponerla enfrente de nosotros Una vez que salen 2 del mismo número, ya haces bust, o sea, la pifias, ya se te acabó el juego La regaste y ya no puedes continuar, regresas todo a la bolsa Voy a seguir sacando el que más encuentro, otro 5 Como ya saqué 2 5s, la pifio y esto se regresa a la bolsa No hay problema, sigue el jugador 2 El jugador 2 saca este 5 Saca este 2 Y pues ya se asustó, ¿verdad? Porque yo saqué 2 seguidas Así que Edith saca esta y es un comodín La W es un comodín y lo van a poder asignar a cualquier número Ahorita lo va a asignar como el número 7 Entonces tienen un 2, un 5 y un 7 Y ahora sigue Ratiris Y a Ratiris es bien valiente, le dice que va a sacar 4 o 5 sin pifiar Ay, mira un 7, un comodín Ojo, el comodín solamente puede ser un valor que no te haga pifiar Dos comodines, no hay problema Dos comodines pueden ser dos diferentes y otra más Y ahí se detiene Cuando te detienes, si hay más en la mesa Vas a poder reclamarlas para ti Por ejemplo, este 2 se viene para acá Este tiene que tener un valor, así que va a decir que es un 5 Se trae este para acá Y él dijo que este era un 7, así que este 7 viene para acá ¿Qué le falta? Va a decir que este es un 6 Y vamos a acomodarlas en orden para no equivocarnos 6, listo Ahora sigo yo Entonces se están robando todas las fichas A ver qué más puedo sacar yo Saco un 3 y luego saco un 7 Y a mí sí me da miedo Pero bueno, vamos a ver qué sale por acá Un 4 y ahora voy a sacar un 7 Otra vez la pifie, ni modo Ahí se me acabó el juego Pero está bien, sigue el jugador fantasma Ya estamos a punto de llegar con Ratiris Y eso es bueno porque así vamos a poder mostrarles cómo es que funciona esta parte Esta ficha especial que dice remover Lo que va a hacer es que vas a poder quitarle una pila de fichas a el otro jugador Este pasa directo a tu plato Si te sale otro remover, no pifias Pues sabes qué Estos dos 5s a la bolsa Revuelve bien y saca otro Y es, ay qué curioso, un 5 Mano larga Un 4 y va a sacar este por acá Un robar, con el robar va a poder tomar toda una pila de alguien más Y quedársela Y este viene para acá Ojo, una vez están en tu plato no te las pueden robar Así que por Ratiris ya se está quedando con pocas cosas Vamos a ver, saca otra Y 5 ya la pifió Porque la única manera de pifiarla Es si sacas una igual a la que ya sacaste en este turno Que no sea especial Como ya voy a sacar un 5, bueno la pifia Y todas las que robó este turno Se vienen a la bolsa Solamente robó ese 5 Ese otro 5 Este 4 Y estas pues esas no Esas pasan directamente a tu plato Así que ahí termina El 2 es la pila que le robó Así que ahora sigue Ratricio Ratricio comienza su turno Bueno agarrando todas las que tiene enfrente Y pasándolas a su plato Y luego va a sacar Ahora sí de la bolsa Que tiene ahí otro 7 Tiene por acá un remover Así que remueve estas para la bolsa Malísimo, queda Ratricio Malísimo Un comodín Otro comodín Y creo que ahí se va a detener Y un robar Ay no tiene nada que robar Bueno estas dos pasan directo aquí a su platito Las demás se quedan aquí en la mesa Y va a decir que este es un 6 y este es un 5 Porque así es fácil de recordar Porque este por ejemplo A mí ya se me olvidó que número era Y sigo yo Si hubiera más 7, 6 o 5 Pues los agarra y los pone aquí en pilas Todas juntas Así que sigo yo A ver si puedo sacar un 7 Ahí está un 7 Ya con eso voy ganando Un 6, un 6, un 6 Un 3 Una más y con esa me detengo Un 6, perfecto Ahí me detengo Entonces le quito este 7 Le quito este 6 Y le queda un 5 Y ahora volvemos por allá Y esto va a seguir pasando Hasta que quede solamente Una ficha dentro de la bolsa Entonces este es un juego Donde vas a ser enemigos Porque vas a ser enemigos Por ejemplo ahí se detiene Quedamos en que Este era un 6, este era un 5 Entonces aquí me quita estos 6 Va a decir que este es un 7 Me quita los 7 Y ahora pues ya me quedé yo solamente Con este 3 Eso si es que ratricio no me lo quita Pero bueno sigue ratricio Entonces este lo sube Y ahora tiene 7 Creo que era 6, 5 Ya no sé que tiene Pero bueno Ahora sigue ratricio de sacar Como les digo Una vez que solamente queda Una ficha adentro de la bolsa Ahí es donde se acaba el juego Ahí se detiene Este 3 viene para acá Estos 6 vienen para acá Y listo Entonces digamos que Sale Ya se acabaron todas Solamente queda una aquí adentro Y la vamos a sacar Y es un 5 Quien tenga la mayor cantidad de 5 Es quien va a ganar el juego Pero en el caso de que fuera Una de las especiales Entonces en ese caso Quien tenga la mayor cantidad de fichas En su plato Es quien va a ganar Ojo Una vez que ya nada más queda una Todo lo que tienes enfrente Lo pasas a tu plato Así que Que más falta Bueno Ya hablamos del comodín El comodín Te va a servir para convertirlo En una ficha Siempre y cuando No te haga pifiar Por ejemplo Yo no puedo decir que este comodín Es un 3 Porque entonces ya esto Todo lo que haya sacado Se regresa a la bolsa Remover Ya vieron Puedo quitar una pila Que haya acumulado Enfrente a otro jugador Y la regreso a la bolsa Robar Igualmente Una pila que tiene otro jugador Se la quito Y la pongo enfrente de mi Y score es En este momento Si yo tengo una pila De lo que sea Enfrente de mi La paso a mi plato Para que no me la puedan robar Entonces Esto es Nacho Pile Un juego de pandasauros Diseñado por Ken Grohl Para de 2 a 6 personas Unos 20 minutos Y mucho Mucho Odio que van a terminar Ahí en esa mesa Pero Los nachos Ahí van a estar Solamente cuidado De no echarle quesito Así que saquen Su mano De la bolsa de nachos Piquen el botón de suscribir Y como siempre Recuerden jugar algo Diferente Gracias por ver el video Gracias por ver el video